Estamos aquí en la línea 2 del Mexicable, un transporte muy importante del Valle de México, un transporte muy útil porque nos ayuda a disminuir muchísimo los tiempos de traslado, sobre todo en esta zona del Valle de México. Vamos a tener con este transporte una vía rápida que nos pueda traer desde Catepec, pasando por aquí, por Tlanepantla, hasta llegar a la Ciudad de México, a Indios Verdes. Este transporte nos va a conectar también con el Mexibus, con la línea 1 del Mexicable, que está toda sobre Catepec, con el Metro de la Ciudad de México, con el Metrobus y el Cablebus. Estas cabinas están hechas para poder trasladar a 10 personas, aproximadamente cada una de estas cabinas, de manera segura y además tienen sus pándeles solares para poder estar iluminadas en la noche. Como ven, es un transporte muy eficiente, es un transporte que es seguro y que, sobre todo, nos disminuye mucho los tiempos de traslado.